Pero me va a dar un grito para esta batalla, ¿ok? Aquí vamos a ver quién es el beat del freestyle, el beat del cypher. Empieza el travo, yo. Todos con manos en el aire, todos con manos en el aire. No me gusta la coca, me gusta la texia, sé que de repente puedo creer música sexy. Me voy a adaptar así que eres como el Tetris, todas las pistas caen. Exit, salida de emergencia, yo tengo mi emergencia. En el momento no me llaman inenecia, voy a empezar yo, porque yo tengo resistencia. Un capitón al agua, eso es resistencia. Tengo resistencia, pero alguno da gran raya, cuando no entro se almar, nada las comandan rayas. Ay, a este ritmo que sí es un río, me gusta la coca, porque el mundo es mío. Hablas de Scarface, ¿cómo va a quedar tu fe cuando le invita a Scarhead? Seca bien como yo tengo la ley, esto es de que pruebas, el campeón de la ley. Este es de que pruebas, me deté en ella, para que ha de nuevo la receta la repruebas. La cosa aquí no es sencilla, este no es Franco, yo soy Franco, pero te vas en camilla. Franco, Franco, ¿ese es tu deseo? Franco, Franco, ¿eso es lo que leo? Este es el hotel, no es carganteo. Franco, Franco, ¿dónde está que no lo veo? El FMGS ganando sus bajos, y dejando alta voz y trabajo. Ganarte no cuenta trabajo, así en el pecho las encajo. Venga, conecta el núcleo con el cable, el castigo ni malo, ¿cómo sabe? 7 de febrero, aquí en el merete, vengan a consumir el jale de cancelables. Hay un papá para que no te corran, pero ese dinero la gente se ahorra. Díganme si no es cierto, que este pendejo 10 años no contrata pa'l evento. Un pecho de gente, verás tú, impotente, que no estás tan presente, este es tu pasado. Tú crees que eres pesado, omnipotentes como tú, cada que vengo con el verso enlazado. Último con el verso enlazado, y creo que esta noche el toque te ha ganado. Un comunicado, la carnaza de mi cantón que les he invitado. Tiempo, 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 es cierto que voy a quitar la carnaza del toque. Yo creo que al ser una final, merece un round extra, ¿ok? ¡Merece un round extra! Pero todos están de acuerdo, todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo, yo creo que todos estén de acuerdo. O sea, a ver, Dani Brasco, suéltame otro pin. Pero qué pedo, ¿les está gustando el martes de mixtape? ¿Les está gustando? Está valiendo la pena la pinche envelada porque mañana acabamos. Mañana hay trabajo, así que vamos a disfrutar esta mierda. Como si no fuéramos a dar un evento de freestyle nunca. ¡Con las manos en el aire! ¡Oh! ¡Oh! Sí, boy. ¡No, me piensas sobre, tú terminaste, ¿eh? Se los damos en... ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Dios, Dios, pinche, culo! ¡No me pedo, no me pasión! ¡No me dos, que desmaculador se cayó! ¡Andamos a los bols, en las trajes de los jueves, esta noche! ¡Joledor, le pita de olor! ¿Quién me quita esa limitación? ¡La acepto! Vete a los ojos para mí y no estoy completo. Verás que soy un rato en el completo. ¡Tóngala mi cabeza, pero la cara parece un puñeco peto! ¡Puñeco peto, nunca besa de melón! ¡Yo no te voy a dejar ya sin compasión! ¡Dime si no es cierto que yo soy el veto! ¡Porque esa noche tú me pierdes en el metro! ¡No te voy a dejar de ser eso! ¡Yo, yo, yo! ¡No te voy a dejar de ser eso! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Me siento lejos, no, ahora me siento cerca. Es momento de adeptar toda mi mierda. Verás que lágrimas te traigo en cerca. Me levanto en el metro, en el metro de mi bello. No es lo que dije, no estás penejo. Yo lo veo porque te pegas en tu corazón. ¡Es peco! Hoy estás con tú y quieres brindarle el pelo para hacerlo. ¡No estás parejo! Yo estoy parejo, yo soy un pendejo. Me tiene separados los dientes de conejo. Pero eso no quita este grande reflejo. Que soy inmenso, que el vato es un solo pendejo. ¡No te voy a dejar de ser eso! Lo digo dos veces, y vos lo vimos, y eso que ni hay jueces. Te lo digo enseguida. Gracias a Dios, la batalla más fácil de mi vida. Es carpecita y yo no soy el fin. Si yo me voy de aquí así, no pasa nada sin así. Pero vas a ver algo que cambia a mí. Si tú no ganas, te quedas sin tu vida en el refri. Fue cierto yo le genero. Por eso es que todos los días de lo que es ser raperos. Como ganas, cuentas de tu dinero. Hasta el riesgo de puta. Gracias al dinero. Ser rapero, tan solo es saber rapear. Chiquete bien, porque yo te vine a confundar. Toda esta mierda que no va a pasar con la comida. Son de tu dinero, las hijas agarradas. Y eso es como decir, a mí. Una madre, esta muñeta. Su agato le cobró la receta al Big Mesa. A la breta que esto es de merda. No hay cuatro fans, pero no llena la meta. No te vas a dar el Big Mesa. Esto para ti es tu Big Mesa. Así que esto es como si me meto Big Mesa. Dentro de tu bandera. Te vas a ver si cabrán con Big Mesa. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Date un aplauso para esta batalla! ¡Date un aplauso, un aplauso para la roja! Para Chile, ¿quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¿Quién mega se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¿Se la lleva el Soker? ¡Date un aplauso para el Soker! ¡Se la lleva el Tabo Morales! ¡Tiempo! ¿Se la lleva el tabo Morales o se le lleva el toque? ¿O se la lleva el tabo? Me llamo, me están confundiendo bien cabrón. ¡Soy un aplauso! ¡Aplauso para el soccer! ¡Aplauso para el tabo! Estoy confundido, ¿ok? Tres entradas más, tres entradas más, ¿ok? Tres entradas más, tres entradas más. De nuevo a tres entradas más. ¡Acapela, acapela, acapela, acapela! Es más que si hay nomás dos entradas. Con esto terminamos. ¿Qué terminó? Ok, ok, ok. Dos entradas solamente. ¡Mierda! ¡Yo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me siento una perra! ¡Porque la habías ganado tú, pero pesó más mi carrera! ¡Esa es la diferencia que tengo en la memoria! No se trata de lo que traje, se trata de trayectoria. ¡Mierda! 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 Dice Johnny, dos entradas solamente. Dos entradas son las que miro cuando miro hacia tu frente. Dice, pesó más mi carrera. Y eso es cierto. Pero seamos sinceros, no pesó más tu talento. No en esta ocasión, en esta profesión, hay que saber que fallar es parte de la vocación. Yo no soy primer lugar, en cada habitación. Pero cada que la cago, en vez de un abucheo, lo que causa es ovación. Lo que causa es ovación, y el más ovalado le dijo, Simón, caiga mi cantón, tiramos improvisación. Yo también aprendo del error, cuantos errores, dime no. Se convirtieron en mis cimientos para ser un campeón. Campeón, campeón, campeón. ¿Ya lo tienen más claro? ¿Ya lo tienen más claro? Dame un aplauso para el Tavo Morales. Uno para el soccer. Definitivamente el soccer se lleva esta batalla. Yo quiero dejar, quiero dejar el micrófono en manos de Serco Fum. Que tiene unas palabras para todos.